De Córdoba a la Surtana Que se llama Manol Díaz Torero de cuerpo entero Torero de valentía Que cada tarde en los ruedos Siempre te juega la vida Manol Manol Díaz Torero valiente Que toda la gente Te aclama y te admira Manol Díaz Que cuando naciste Naciste torero De sangre en bravía Manol Díaz Eres algo singular Y pasarás a la historia Con tanta gloria Con tanta gloria Como el que más Eres orgullo de España Y rey de la torería Por tu manera de dar Esos pases de rodillas Cuando sueltas el embrujo Embrujo de torería Toda la gente Toda la gente Te aclama Manol Díaz Manol Díaz Que cuando naciste Ay, 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 ay Con tanta gloria Como el que más Esos pases de rodillas Con tanta gloria Gracias.